muy buenas tardes amigos de la licuadora el día de hoy 4 de septiembre del 2019 nuevamente aquí desde Tequisquepa Pueblo Mágico pues transmitiendo como cada miércoles a partir de las 5 de la tarde y ya saben que siempre traemos novedades de que hay en nuestro pueblo fiestas todo lo que hay en nuestro Pueblo Mágico por acá en nuestra Cámara 1 Ángela Brito que nos está ayudando y mi pariente Yacían Sánchez que ahora va a estar de conejillo de indias en donde estamos aquí en un consultorio que va a ser yo creo que de interés para todos ustedes porque pues tiene que ver con estas que podríamos decirle doctor lesiones físicas alguna cosa que tengamos para algún músculo bueno yo lo un poco malo relaciono pero ahorita nos van a explicar a más detalle y hoy estamos aquí con el doctor Jorge Castro muy buenas tardes aquí estamos en fisioterapia integral estética y osteopatía y para ello vamos a estar como modelo a mi parienta el cual ya se siente un poco desconchabadita pero aquí tenemos al doctor que nos va a ayudar a componerlo a que salga mucho mejor que nos explique a ver doctor muy buenas tardes que tal buenas tardes a ver explique nos que es lo que es la fisioterapia integral estética y osteopatía bueno me presento primero mi nombre es Jorge Castro soy licenciado en fisioterapia este este consultorio consiste en tener la parte de fisioterapia integral que sería para todo tipo de personas desde los niños recién nacidos que ahora sea para estimulación temprana hasta personas de edad adulta que sería la fisioterapia en la parte geriátrica también tenemos el área de estética de fisioterapia estética que es una rama de la fisioterapia que se maneja como fisioterapia es la parte dermatofuncional que esta parte es en la parte estética donde nosotros ayudamos a las personas a quitarles arrugas cicatrices estrías celulitis de cierta forma es la parte de dermatofuncional y en la parte de osteopatía esta es una especialidad de la rama de la medicina en donde nosotros ayudamos como osteopatas a rehabilitar a la persona pero no simplemente como un fisioterapeuta no simplemente localizado de si a ti te duele el hombro voy a tratar directamente el hombro si a ti te duele la mano no voy a tratar directamente la mano voy a tratar desde la raíz desde el inicio donde está esa raíz nerviosa y ahí vamos a ir tratando poco a poco todo todo el trayecto nervioso de aquí de ahí donde se vaya enervado que sea mano pie este rodilla vamos a tratar desde el inicio desde la raíz vamos a ir tratando desde la raíz nerviosas para poder mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo puede haber alguna causa si de cierta forma como fisioterapeuta nosotros tratamos realmente siempre si a ti te duele el dedo te duele el dedo lo que vamos a hacer es tratar con termoterapia tratar con ejercicios tratar con agentes físicos el dedo simplemente lo único que estamos haciendo es poniendo analgesia con ir fortaleciendo o simplemente regando flujo sanguíneo a esta zona para la recuperación pero nuestro dedo tiene un inicio cuál es el inicio que vendría siendo una vertebra cervical que es lo que nosotros hacemos tratamos desde la raíz y tratamos todo el trayecto que puede llegar a tener hasta el dedo índiceo o el dedo mediano que es prácticamente lo que es la osteopatía la osteopatía es una rama de la medicina donde nosotros utilizamos nuestras manos utilizamos técnicas manuales que vamos a ayudar a la parte visceral, la parte craneal y la parte articular la parte articular es donde a las personas les gusta más ¿por qué? porque de cierta forma son las técnicas de quiropraxia que todos conocemos las técnicas de quiropraxia donde nos truenan la espalda, nos truenan el cuello son diferentes un poquito a las técnicas de quiropraxia porque las técnicas de quiropraxia son de alta velocidad y de alto impacto o sea simplemente a ti te agarran el cuello y te hacen una técnica nosotros utilizamos nuestras técnicas a bajo impacto y a alta velocidad a un medio, a un vamos a hacer una demostración rápida nosotros no utilizamos la técnica que normalmente ocupan todos ¿qué sería? no, no te preocupes yo podría hacer que te agarren el cuello y den la vuelta nosotros utilizamos los parámetros de la lesión tenemos que hacer una valoración previa a donde tenemos una lesión donde podemos llegar a tener una lesión en la vértebra cervical después de poder hacer un tipo de test ahorita no lo vamos a hacer por tanto tiempo tenemos que hacer una valoración por las técnicas tenemos que llevar un parámetro a lo mejor a lo mejor el test de ella todo está estresada si ponemos tu cuerpo, todo el cuello y el cuello relajadito agarramos el cuello sin ningún problema ayudando a los parámetros de flexión, extensión y todo esto una zona vertebral a baja velocidad abajo en cactus no se escuchó pero si 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 no ahí por ejemplo tenemos que ir trabajando vertebra por vertebra por eso le digo ¿y tú tienes que tomar? tenemos que hacer una valoración previa para ver cuál es donde tenemos la disfunción pero por ejemplo Naya si tiene tensión del cuello si tiene cuestiones de la parte muscular no solo utilizamos esta parte de la parte de los trozos sino también utilizamos técnicas de stretching que sea para relajar la musculatura un poquito relajamos el cuello por completo la musculatura ayudamos creo que si estoy estresada relajamos toda la musculatura que podemos hacer con estas técnicas obviamente todo es con un tiempo aquí les vamos y hacemos rápido se siente rico si se siente muy rico ¿cómo te sientes? se siente rico como que te estira todo el cuello medio estímulo y de cierta forma es lo que nosotros podemos hacer para ayudarle a nuestro cuerpo a relajar con técnicas manuales que serían con base en osteopatía que es la otra especialidad que nosotros tenemos aquí Margie Duran Margie Duran pregunta si hay algo para el dolor del nervio asiático el nervio asiático como fisioterapeuta nosotros casi siempre tratamos como les dije tratamos una zona localizada nosotros debemos entender que el nervio asiático viene desde una zona lumbar viene desde la zona lumbar y tiene su recorrido hasta los dedos de los pies el nervio asiático es el nervio más grande que nosotros tenemos de cierta forma en todo nuestro cuerpo así que nosotros debemos localizar con la valoración el test que hagamos tenemos que localizar bien donde está el problema del nervio asiático a lo mejor es desde la zona lumbar hacemos un poco de liberación en toda la zona lumbar músculo energía todo lo que tenemos que hacer en el nervio asiático el nervio asiático como te digo el nervio asiático tiene su origen en la zona lumbar en una vértebra lumbar y el trayecto viene de aquí hacia atrás hasta los dedos de los pies por eso es que a veces nosotros cuando tenemos nervio asiático tenemos problemas de adormecimiento, de pesadez, de que se nos empieza a caer el pie que tenemos menos fuerza lo que tenemos es que valorar ver donde está de verdad el problema si desde la raíz o es simplemente por un atrapamiento a veces tenemos problemas de nervio asiático porque tenemos atrapamiento en un músculo que es muy famoso para nosotros poder tratar que es el piramidal nosotros tratamos ese músculo liberamos, duele mucho y a veces con relajar simplemente la musculatura relajamos el nervio asiático y toda la sintomatología que teníamos desaparece pero cuando son dolores crónicos cuando ya son de diferentes años la valoración la tenemos que hacer completa y ver todo el trayecto nervioso y ver donde es donde vamos a tratar pero de cierta forma el tratamiento para el nervio asiático si lo hacemos nosotros y hay eficaz y hay muy buena eficaz en lo que nosotros hacemos ¿Alguna otra pregunta para el que haya? Todavía no, me están pidiendo ¿Dónde te encuentran? Estamos en Heroico Colegio Militar en número 10A estamos en una planta alta estamos al lado en contra esquina del Santiago Galas aquí está justamente al lado del Instituto Santiago Galas al ladito de una tienda de ropa que ya lleva muchos años es Carmelita Boutique abajito está, arriba estamos nosotros aquí estamos y estamos en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche yo termino con mi 40 esa es la parte de fisioterapia no, esa es la parte que es que como te digo la fisioterapia y la osteopatía de cierta forma son dos especialidades que van muy muy de la mano porque de cierta forma nos enfocamos en rehabilitar el cuerpo en ayudar a que el funcionamiento de tu cuerpo sea de nuevo el mismo que perdiste de cierta forma va de la mano todo lo que hicimos de la parte de este de musculo energía de tronar los huesitos de atroz y todo eso eso es de la parte de osteopatía porque la parte de fisioterapia pues ya es un poquito conocido por la gente que vendría haciendo vamos a aplicar agentes físicos para poder relajarte te pondríamos en el troterapia en la zona de los hombros te pondríamos ultrasonido y te podríamos poner diferentes cosas para poder este trabajar nosotros aquí trabajamos con todas las partes convencionales que ustedes pueden llegar a conocer que es electroterapia ultrasonido también ponemos lo de ventosas hacemos tratamiento con ventaje neuromuscular tenemos un aparato muy muy bonito que ayuda mucho a las tendinopatías si son personas que tienen problemas con el manguito rotador con el tendón bicipital que no pueden subir el brazo tenemos un aparato que es con ayuda con una pequeña agujita introducimos y ayudamos a la regeneración a la recuperación del cuerpo y ese aparatito le ayuda mucho a las personas con tendinopatías a la facitis plantar a la parte de contracturas musculares que ya sean crónicas con ese aparatito ayudamos un poquito más a la regeneración del cuerpo ahorita en estos tiempos ya es muy común que la gente tenga problemas físicos para ese tipo de que se vean un rato en ese tipo de terapias o se encuentran tantas este mira desgraciadamente estamos cultivados de cierta forma de que tenemos un dolor y voy al médico normal voy al médico a que me de un medicamento que me relaje que me de un poquito de analgesia para poder quitar el dolor general de todo el cuerpo y no nos hemos cultivado en esa parte que es muy importante de nosotros como fisioterapeutas somos especialistas en la parte del dolor de la prevención no solo se tienen que acercar con nosotros cuando ya sienten un dolor también estamos o sea es importante que se acerquen con nosotros cuando quieren prevenir lesiones cuando son deportistas cuando ven algo mal en su cuerpo esa parte es muy importante si? algo mas? este hablabas de terapia de relajamiento ah si aquí también tenemos como les dije tenemos la parte de estética que podríamos ayudar a la gente a quitarle las estrías la celulitis es un tratamiento progresivo no es si tu vienes a una sesión se te van a quitar progresivo es poco a poco te doy un tipo de sesiones te hacemos la valoración pero hay resultados y los resultados son hechos son científicamente comprobados no te vengo a decir que no va a haber resultados van a desaparecer la celulitis las estrías y la celulitis a lo mejor no no en su totalidad al cien por ciento pero es un ochenta se atenúan a un gran porcentaje a un ochenta o noventa por ciento a un joven de quince años tu hacemos tratamiento de las estrías y salen a las estrías las estrías se empiezan a salir desde el crecimiento este también tenemos el este este los servicios de es un es un servicio que nosotros implementamos para aquellas personas que de cierta forma tienen problemas estrés laboral son deportistas de alto rendimiento y que realmente no sienten un dolor pero sienten esa esa fatiga muscular ese estrés laboral y tenemos ese paquete ese servicio que es de mantenimiento ese mantenimiento no vas a recibir un masaje relajante como en un como te lo daría un masajista simplemente aquí vamos a utilizar técnicas de libre de descarga muscular podemos ocupar un poquito de ventosas de electroterapia y un poquito de osteopatía que serían técnicas para que te vayas relajado a diez veces mejor a que vayas por un masaje convencional es con las manos la mayoría la mayoría realmente yo me gusta trabajar mucho con las manos yo el tratamiento que doy es personalizado yo estoy realmente siempre con el paciente todo el tratamiento lo hago yo yo siempre estoy pendiente del paciente y me gusta trabajar mucho con mis manos porque con mi herramienta principal yo siempre he hecho que van a ser mis manos nos ocupamos como les dije las otras herramientas que para mi son un complemento importantísimo ocupamos ejercicios que se llevan a casa pero también trabajamos mucho mucho con las manos le pregunten si perdón licenciado si hay servicio a domicilio no desgraciadamente no tenemos el servicio a domicilio porque pues queremos que la gente empiece a venir aquí que nos conozca este y luego no hay tantas facilidades para eso aquí tienes todo tu equipo si aquí no podemos andar cargando todas las cositas y para mejor tratamiento como les dije para que podamos tratarlos mejor es aquí porque aquí tenemos todo ¿Cuánto cobran por sesión? preguntan aquí el costo por sesión es de 250 pesos es cada la sesión la valoración el diagnóstico que se les da este la consulta principal es 250 y después se les da un pequeño tratamiento y después pero se les va a dar un un este se les va a dar cuantas sesiones más o menos necesitarían pero cada sesión también serían 250 pesos oye para que se les da una consulta como la gente tiene que comunicar previamente? de preferencia previamente para comodidad del paciente por ejemplo voy a llegar a tener paciente para no hacerlos esperar una hora dos horas de preferencia que se comuniquen aquí a los números ahorita se los damos también tenemos una página de facebook que me pueden encontrar como fisioterapeuta jorge castro arroba ft jorge castro todo junto y el último la última o en lugar de o sustituimos por un 0 pero antes de aquí en tequiciapán andamos con el fisioterapeuta jorge castro y va a salir tengo que me tienen como amigo en facebook también como sería como amigo y la página principal del negocio ok vamos los números son 41 41 0 9 22 24 para todos nuestros amigos que quieran tener la consulta aquí con el doctor jorge y que quieran venir a tratarse pues que salen en sus números comunicarse algo mas parienta? regalos hay regalos regalos tienen regalos a ver los regalos tienen regalos jajaja quien quiere regalos? ella quiere un regalo jajaja ya quizá cuesta te ocupo a ver amigos pues aquí el doctor nos va a dar unos regalitos lo que agradecemos mucho para que a partir de este momento estén muy atentos principalmente ustedes te están siguiendo ahorita a ver doctor adelante bueno vamos a hacer vamos a inventar regalos para que no haya tanto problema este vamos a regalar este tres sesiones de los diferentes servicios que tenemos este a las primeras personas que a las primeras tres personas que comenten de cada servicio que van a hacer una consulta de fisioterapia y osteopatía para algún tipo de lesión que tengan otra para la parte estética que hay gente que quisiera este tratar un poquito celulitis o estrías o arrugas y también este una sesión de mantenimiento esas son las primeras tres personas que les comenten y las otras y las otras tres y las otras tres las primeras tres personas que se pongan en contacto uno, dos, tres ay ya quieren nueve y las otras tres en el mismo sentido solamente que se comuniquen por inbox de la licuadora pero ahorita las primeras tres ya saben una para tratamiento de estas tres de mantenimiento de estética de estética y de fisioterapia y osteopatía ya salió la primera es Maggie Duran ya se ganó la primera que se comunique contigo directamente que se comunique conmigo directamente a la página de facebook o al número cuatro catorce ciento nueve veintidós veinticuatro y ahí le podemos agendar su cita sin ningún problema jasme guilly dos también ellos llaman dos que sería esta para pues que nos digan de que quieren su sesión primero sí nos falta una chicas manden chicos y chicas manden por favor una y ya para que cerremos el programa que más y si de verdad quieren venir a conocer nos quieren venir a este a probar el servicio y realmente tener mejor salud nada más bien vengan conmigo y digan que escucharon lo que vieron el programa de la licuadora y también les hacemos un escuantito extra vamos ya bien amigos sistemas que tienen toda la oportunidad para que ustedes puedan venir vean aquí el tratamiento que les está ofreciendo el doctor jorge y además está muy fácil de llegar aquí en colegio militar ya saben contra esquina del santeo galas aquí bueno nosotros a nuestra derecha lo vemos hacia la calle y pues que más parientas nada más el palomás nada más compartan el vídeo dale like y ya también sigan nuestro canal en youtube como la licuadora de texquieta y también vamos a ir pidiendo que se vayan suscribiendo a ese canal pues muchas gracias y nos preguntan que repitan redes sociales por favor a las redes sociales las redes sociales en facebook estamos como fisioterapeuta jorge castro así un nombre completo y ya si lo buscas bien con el arroba es arroba ft jorge castro y al final sustituemos la o por el cero en instagram también estamos como fisioterapeuta jorge castro ok pues listo muchas gracias amigos gracias a aquí en calabrito que está en la cámara 1 conejillo de ingenio de san sánchez dorantes y un servidor ernesto flor de recente nos vemos muchas gracias doctor muchas gracias a ustedes muchas gracias por el espacio y aquí los esperamos gracias bye 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 bye